Yo ya me voy al puerto donde se haya La barca de oro que debe conducirme Yo ya me voy, solo vengo a despedirme Adiós mujer, adiós para siempre, adiós No volverán tus ojos a mirarme Y tus oídos escucharán mi canto Voy a aumentar esos mares con mi llanto Adiós mujer, adiós para siempre, adiós Adiós mujer, adiós para siempre, adiós No volverán tus ojos a mirarme Solo vengo a despedirme Adiós mujer, adiós para siempre, adiós No volverán tus ojos a mirarme Y tus oídos escucharán mi canto Voy a aumentar esos mares con mi llanto Adiós mujer, adiós para siempre, adiós Adiós mujer, adiós para siempre, adiós Adiós mujer, adiós Adiós mujer, adiós